Hoy se determina y se presenta a través de la página de la Dirección Provincial de Comercio dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires lo que establece es la posibilidad de que el consumidor se inscriba en un registro en el cual a partir de su inscripción, después de un plazo de 60 días donde se notifica la empresa ya va a poder cesar en ese mensaje que va recibiendo y en este punto la duración que va a tener la solicitud que va a hacer el consumidor es por dos años, renovable automáticamente por otros dos años y este va a ser el primer paso para arrancar con esta temática que involucra lo que es telefonía fija por los llamados que uno recibe por telefonía fija y por mensajería de texto y llamados al celular así que esas dos opciones van a estar claramente ofrecidas en esta página y también la posibilidad de que no solamente las personas puedan solicitar este servicio sino también las empresas, las personas jurídicas Leandro, por lo que vemos es un trámite bastante sencillo entras a una página de internet donde se dan las opciones, no hay mucho misterio Exacto, van los datos personales, los datos de uno que tiene que ver con dejar un mail anotar bien lo que es el teléfono personal, los datos de contacto pero principalmente después es identificar a la empresa la podrá identificar por rubro pero principalmente va a ser desde el número de teléfono al cual nos llaman si nos llaman del 50 a 50 o del 30 a 30 bueno, es identificar con el número e ir viendo cómo terminar el trámite que es sencillo, le va a quedar una constancia al consumidor y esa constancia lo que pedimos que la conserve, que la guarde por cualquier reclamo que tenga que hacer en futuro Exactamente, ese reclamo vamos a suponer que hacemos el trámite, pasan dos, tres meses y vuelvo a recibir el mensaje ¿ahí qué hacemos? Bueno, las opciones que tiene, la segunda opción para hacer valer el derecho del propio consumidor es directamente comunicarse con la empresa entonces las empresas hoy brindan ese servicio de pack de inhibición de datos y lo que tanto Claro como Personal hoy lo hacen sin costo para el consumidor uno llama atención comercial y solicita el servicio en cambio Movistar tiene un costo de 9 pesos mensual vamos a trabajar para que esto sea sin costo si lo hace a través del teléfono fijo tiene el 112 que también ahí va a poder bloquear parte de la comunicación de publicidad y telemarketing que ofrecen la telefonía fija ¿El peor de los casos? El peor de los casos se puede iniciar el procedimiento administrativo aquí en la OMIC donde el consumidor podrá ver satisfecha la situación de reintegro de las sumas de dinero que le han descontado de más y buscar y lograr en la audiencia de conciliación una política comercial que le reconozca al consumidor toda esta situación de molestia que le ha ocasionado tener que venir a hacer valer su derecho a una oficina administrativa ¿El que Dios le hace lograr en la audiencia de la cultura? ¿Como es el 2,0? ¿Como es el 3,0?